Con tres novedades en el once, saltaba el Real Zaragoza al césped de Riazor. Pablo Amo en defensa, Colunga era la referencia en ataque y Lafita, después de siete jornadas, volvía a la titularidad, ante el que fue su equipo. Algo que se ha notado en la grada cada vez que el aragonés tocaba un balón. Poca historia en la primera mitad, más animada en los últimos minutos. El Depor sólo llevaba cierto peligro a balón parado y algún que otro susto. El Real Zaragoza lo intentaba, pero sin suerte. El equipo aragonés salía a por todas en la segunda parte y pronto obtenía recompensa. Lafita ve las intenciones de Colunga y el delantero bate a Ranzubía con un disparo cruzado. El Depor quería responder y Riqui, tras un error de la defensa, casi lo consigue. Gaimo Biaficha y Paredes sale por under, mientras los gallegos lo seguían intentando. Esta jugada entre Valerón y Riqui obtiene la gran respuesta de Roberto. De nuevo vuelve a salvar el portero del Real Zaragoza con esta mano espectacular. A 15 minutos del final, Jorge López salía por Obradovich y después pulido por Lafita que se retira con molestias. También Colunga ha sentido un pinchazo y ha tenido que ser atendido, mientras el Depor seguía buscando el empate, pero se encontraba con Roberto. 0-1, victoria del Real Zaragoza. 37 puntos, sigue dos por encima del descenso, pero gana una posición. Se sitúa decimoquinto superando al Racing. Seguimos a dos puntos del descenso, pero ha cambiado un poco. Hemos logrado meter un equipo más, que es el Racing. Y lo más importante para mí es que estamos a un punto de Almería y Sporting de Gijón. ¡Gracias!